Además de algunos temas que venimos arrastrando hace tiempo, como es el tema de concursos, carrera administrativa, el tema del impuesto a las ganancias, sobre lo cual nuestro sindicato viene impulsando un proyecto de reforma integral y con fuentes de financiación para el Estado de alternativas, de abril de este año venimos teniendo un problema en el ítem más importante de nuestro salario, nos vienen descontando entre un 10 y un 20% de ese ítem, venimos pidiendo explicaciones del porqué de esa situación y las respuestas dilatorias por parte de la administración nos hacen suponer con cierto grado de certeza de que no están respetando la normativa vigente para la liquidación de ese ítem y que básicamente están utilizando parte del salario de los trabajadores de la AFIP para solventar los gastos del organismo. ¿No hay una explicación clara de por qué le sacan eso? ¿No figura con ningún número que pueda compararse con algún otro descuento? No, no, básicamente la situación sería como la que tuvimos en el 2000 con el 13% pero sin una normativa sobre ese ítem. Básicamente el ítem es un adicional por productividad. En la medida que el compañero cumple con su objetivo, tiene una mejor calificación y en la medida que el conjunto de los trabajadores mejoran el rendimiento obteniendo una mejor recaudación, ese ítem sube o baja de acuerdo al movimiento de recaudación. Bueno, de 6, 7 meses a esta parte, esa situación no se viene dando. ¿Esta medida se repite en el país también? Sí, esta medida se repite. A esta hora, en todo el sur argentino, junto con las seccionales Neuquén y Comodoro, en gran parte de la provincia de Buenos Aires con la seccional Neuquén, en la Pampa con la seccional Junín, no Neuquén, en la Pampa también. Más tarde se va a hacer en Córdoba, ayer se hizo en otras seccionales y mañana se va a hacer en otras seccionales. Si no hay alguna respuesta, esto va a ir creciendo. ¿Cómo va a ser el programa de las medidas? Sí, en principio si no hay una respuesta, la semana que viene vamos a estar movilizando todos los cuerpos orgánicos a la sede central de la AFIP y bueno, esperemos que la haya porque entendemos que son cuestiones que se tienen que resolver. De ninguna manera los problemas presupuestarios del organismo los pueden pagar los trabajadores.